Cuéntame, ¿en qué país reinó el rey Arturo? Tres, dos, uno... Cristian de Tarapoto. Quiero que me escuchen bien y quiero que presten atención, porque este juego tiene punto. Cristian, ¿cuál es el libro más vendido de toda la historia? La Biblia. Correcto, avanza. Fernando, ¿a qué país pertenece Groenlandia? Tres, dos, uno... Tiempo. ¿Pero qué país o qué continente? Vamos. Te toca a ti también. ¿Me toca a mí? A Raúl, perdón, perdón. Raúl. Raúl, ¿cuántos días hay en cinco semanas? Tres, cinco. Correcto, avanza. Vamos, guerreros. Vamos ahora, Joaquín. Y vamos, Chris. ¿Cuál es el enemigo más famoso de Batman? El Joker, el Guasón. Correcto. A ver, Cristian, ¿cómo se dice país en inglés? Country. Right, right. Fernando, Fernando, ¿cuántas estrellas tiene la bandera china? Tres, dos, cinco. Correcto. Muy bien. Ay, 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 este... Raúl, Raúl, ¿cómo se le llama a la acción de cantar? Sobre una pista musical. Karaoke. ¿Qué, perdón? Karaoke. Correcto, Karaoke. Joaquín. No es una acción, pero bueno. ¿Cuál es la tercera nota musical? Mil. Correcto. Tú. Cristian. Si X es igual a veinticinco, ¿cuánto es X más X más X? Setenta y cinco. Correcto, Cristian de Tarapoto. Avanza. Fernando, ¿en qué país nació el cantante Alejandro Sanz? Tres, dos. España. España. Correcto. Siguiente. ¿Cuál es el antepenúltimo mes del año? Tres. Octubre. Correcto. Joaquín. ¿En qué país encontramos la Torre Ife? Francia. Correcto. Querido Cristian de Tarapoto, ¿cuáles son los cuatro puntos cardinales? Este, oeste, norte, sur. Correcto. Fernando, ¿cuál es el símbolo químico del titanio? Tres, dos, uno. Tiempo. T-T-I. Ok, cuéntame, ¿en qué país reinó el rey Arturo? Tres. Contesta. Dos, uno. Inglaterra. Correcto. Avancen, chicos. Joaquín. ¿Cuál es el símbolo químico del azufre? Tres. Acetan. Dos. No. Ese. A ver, Cristian, eso es muy divertido. ¿Qué le da el chavo del ocho cuando se asusta? La chiripiolca. No, la garrotera. Fernando, ¿cuántas letras tiene la palabra hemisferio? Tres, dos, ocho. Ocho. No. Oce. Muy bien, contéstame, por favor. ¿Cómo se llama la princesa conocida como la Sirenita? Ariel. Correcto. Joaquín. Vamos, guerreros. ¿Cuál es la nacionalidad del cantante Justin Bieber? Ah, este. Tres. Estoniense. No, canadiense. Cuéntame una cosita. ¿De qué está hecho el zapato de la cenicienta? Le Cristal. Fernando. ¿A quién se le conoce como el faraón de la salsa? Tres, dos, uno. Yosimar. Yosimar el faraón. Osta, de león. Santo Cristo. A ver. Ok. Cristian, si contestas esto, vas a tocar la campana. Raúl, Raúl. Ah, Raúl. Raúl, ok. ¿Cómo se dice tigre en inglés? Tiger. Right. Sí. ¡Muchas! A la hora, un punto, pero la verdadera será el cerdo. ¡Vamos! A lanzar Viena hasta arriba. Hasta arriba y nadie toca el dado, que gire, va. Vamos, vamos, que nadie lo toque, nadie lo toque, nadie lo toque, nadie lo toque. ¡Cien puntos! ¡Cien puntos! ¡Vamos, chicos, vamos, vamos! Toca Romina y Macarena por los guerreros. Onelia y Sugeir. ¡Hasta arriba, al lado! Por los combatientes, vamos. Se empató el marcador a 600. Vamos, chicos, no le pueden dar la vuelta, vamos. Vamos. Vamos ahora, con... Ahora nos toca, como somos nosotros. Vamos, igual, vamos. Vamos, vamos. Muy bien, empiezo. Macarena. Renzo, empiezas tú. Bueno, Sugein. 24. Pregunta, Sugein. ¿Quién es el jefe de la aldea de los pitufos? Papá pitufo. Correcto. A ver. ¿Cómo se llama el papá de Pinocho? 3, 2, 1. ¡Gepetto! ¡Gepetto! Vamos, chicas, vamos, chicas. Onelia, ¿cuáles son los colores que tiene la bandera de Francia? Azul, blanco y rojo. Correcto. A ver, quiero que completes el refrán. Cuando el río suena, es porque piedras traen. Correcto, vamos. Adelantándonos, adelantándonos, vamos. Vamos, Sugein. ¿Cómo se llama el instrumento utilizado para ver de cerca las estrellas? 3. Telescopio. Correcto. Muy bien. Ahora, quiero que me cuentes de qué color es la barba de Papá Noel. Blanca. Correcto. Bien. Onelia, ¿cuántos años hay en... En 50 décadas? 3, 2, 1. Correcto. Ahora, quiero que me contestes. Esto es historia. ¿Cuántas fueron las carabelas de Cristóbal Colón? La niña, la pinta y la Santa María. 3. Correcto. Vamos. Sugein. ¿En qué planeta nació el personaje ficticio Superman? 3, 2, 1. ¿En Saturno? No, en cri... Muy bien. ¿En qué planeta nació el personaje ficticio? ¿En qué planeta nació el personaje ficticio Superman? 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 ¿En qué planeta nació el personaje ficticio?